¡Ah! 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 ¡Eh, guapo! ¡Estoy aquí, hijo! ¡Déjame yo no con él! ¡Yo no puedo ayudar! ¡Negro! ¡Negro! Uno es humano también. Uno también siente. Uno le da hambre, le da sed. Tratan a uno como un perro. Somos seres humanos también que sentimos. Empezó a salir humo por todos lados. Empezaron a salir todos corriendo y a los únicos que dejaron allá adentro encerrados fueron a los hombres. Eres inmigrante, te montan y te llevan. Terrible tragedia en Ciudad Juárez. Allá en Chihuahua es la desesperación tras el incendio en un albergue migrante donde murieron lamentablemente 39 personas y otras 29 más resultaron heridas. El Instituto Nacional de Migración, que depende de Gobernación, ya presentó una denuncia para investigar los hechos y estableció comunicación con autoridades de otros países. El gobierno de Chihuahua brinda todo el apoyo necesario a las víctimas y sus familiares. Esta mañana, antes de seguir con su agenda de la Mañanera, López Obrador dedicó unos minutos para hablar del tema y esto fue lo que dijo, porque dice él que fue provocado por los propios migrantes. Escuche. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, que se enteraron de que iban a ser deportados, pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia. Pues una tragedia de un tamaño mayúsculo la que ocurrió en este albergue allá en Chihuahua. Más adelante, polémica en Morelos, dejaron entrar a una menor en un bar. Ya verá los riesgos, pero antes estas son las de hoy. Los migrantes de Juárez. La mano de Jesús. Los autos no vuelan. De nuevo contra el ministro. El último tiroteo. Estudiar en Afganistán. Furor por Shawn Méndez. México al top 3 del béisbol. De nuevo contra el ministro, el presidente de Huerta línea va dar a una Ordinez de Marta Escape. Eso es muy, muy lamentable. Porque lo que sucedió en las calles no tiene ninguna relación con lo que pasó ahí. Son hechos completamente distintos. y desde luego que nosotros tendremos que cuidar los derechos humanos de los migrantes y los derechos de los ciudadanos como lo hemos venido haciendo. Pues ya lo escuchó, descarta al alcalde de Ciudad Juárez redada contra migrantes antes del incendio. Cruz Pérez aseguró que lo único que han hecho es cuidar la seguridad de las personas en las vialidades. Dijo que es muy reprobable y cobarde querer lucrar políticamente con esta tragedia, la cual dijo espera que no se pueda repetir. Señaló que autoridades federales informarán sobre las investigaciones. Mientras tanto, la FGR inició una investigación por la muerte de estos 39 migrantes. La CNDH indaga el caso y ya inició una queja de oficio. En tanto, las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, donde se registró el incendio, son resguardadas por elementos de la Sedena y la Guardia Nacional. Y bueno, esta tragedia ocurrió en la estación Lerdo del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Está ubicado justo frente a la presidencia municipal y a unos pasos de los puentes fronterizos de Lerdo-Stanton y Paso del Norte. De las víctimas que ahí fallecieron, 28 de ellas son de Guatemala. El Instituto Guatemalteco de Migración lamentó los hechos y se solidarizó con las familias, a quienes brindará apoyo y acompañamiento. Además, hicieron un llamado a sus conciudadanos a pensarlo dos veces antes de salir de su país de manera irregular debido a los riesgos que conlleva la migración. Desde Guatemala, esto fue lo que dijo su canciller. En este momento estamos lamentando la muerte y el fallecimiento de 28 guatemaltecos con nacionales quienes se encontraban en la estación migratoria de la ciudad de Juárez en México. Además de estos 28 guatemaltecos, también se encontraban ahí resguardados 13 hondureños, 12 personas de El Salvador, 12 venezolanos y un colombiano, así como un ecuatoriano. Otro de los heridos no ha podido ser identificado. La ONU pidió una investigación exhaustiva sobre este caso. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Migración entregará tarjetas de visitantes por razones humanitarias a los 29 migrantes heridos tras el incendio en Ciudad Juárez. ¿Y cuál es el panorama de hoy en el albergue? Me enlazo contigo, Salvador Gómez. Hola, ¿qué tal, Llorida? Muy buenas tardes. Pues sí, nos encontramos en el exterior del Instituto Nacional de Migración, en donde a esta hora todavía se encuentra un grupo de migrantes, la mayoría de venezolanos, que realizaron una protesta pacífica, caminaron desde el centro de la ciudad hasta este lugar donde se registró la tragedia la noche de ayer, donde trajeron veladoras. Algunas también fueron quemadas como símbolo de lo que sucedió con estas personas, que murieron algunos calcinados, algunos intoxicados con el humo que se generó con el incendio. Pues hasta este momento están unas 30 personas. Aquí dicen que van a vencer hasta que las autoridades den respuesta de qué fue lo que sucedió dentro y fue realmente una especie de amotivamiento o fue alguna falla eléctrica o qué fue lo que sucedió. Pero para ellos lo que quieren es, dicen, justicia para sus compañeros migrantes, ya que están inconformes de que sean trasladados a este lugar de los cruceros, en donde piden dinero, en donde están trabajando, limpiando vidrios y son traídos por agentes del Instituto de Migración a este lugar, en donde temen que vuelva a suceder y que suceda una tragedia más como esta ocurrida en la noche de ayer. Si se puede haber evitado, porque por lo menos yo soy humano, eres de migración, pero yo soy humano. Si yo veo que se están asfixiando ahí, yo los quito, yo busco ayudarlos. ¿Quién pudo prender eso si cuando tú pasas para allá te jorungan todo? Te tocan, te sacan todo lo que tú tienes. Cuchillos, jesquero, todo. ¿Cómo se puede haber prendido eso ahí? Solamente pido justicia para el pueblo venezolano, porque hasta cuándo nos maltratan. Y no nos quieren decir nada, sino a dónde los llevaron, a qué hospital, nada. Es como si fueran unos perros nada más, se murieron y ya. No, ni en los periódicos salen tampoco los nombres ni nada. Yuridia, para cerrar te comento que 28 migrantes que fueron trasladados a los hospitales continúan en el lugar y están en condiciones graves según las autoridades. Regresamos contigo al estudio, muy buenas tardes. Vamos a estar muy pendientes, Salvador, muchas gracias. Estamos hablando de 39 migrantes muertos, un saldo que no escuchábamos desde la tragedia en Chiapas que dejó 49 migrantes muertos en diciembre de 2021. En aquella ocasión un tráiler que transportaba personas de Centroamérica desde el municipio de Comitán volcó en la carretera Tuxla-Chapa de Corzo, dejando también cerca de 60 heridos. Y en Tamaulipas, ocho personas resultaron heridas tras una riña en el penal de Ciudad Victoria. El hecho ocurrió esta madrugada. Custodios solicitaron apoyo de diversas corporaciones debido a un conflicto en el módulo donde se encuentran los reos de alta peligrosidad. Luego de varias horas lograron calmar la situación. Los heridos fueron llevados a un hospital. Y en Guanajuato, un juez dejó en libertad a los seis detenidos que presentó la Fiscalía Estatal por su probable participación en el homicidio de seis mujeres en Celaya. Aquí le presenté ese terrible caso. El argumento fue falta de pruebas en su contra por el delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército. Pese a esto, fueron reaprendidos por homicidio calificado. Y en Sinaloa persiste la crisis dentro de las guarderías, las cuarterías, perdón, de trabajadores agrícolas en Guasave. Aquí le he dado seguimiento a este caso. En esta ocasión, dos niños fueron localizados luego de permanecer varios días desaparecidos. Autoridades han confirmado los problemas de higiene y salud en que viven estos hogares temporales, donde han muerto lamentablemente tres menores de edad y por lo menos otros 17 han tenido que ser internados de urgencia por diversos padecimientos. Y en Baja California, este lunes inició el desvío de carriles y contraflujo en la carretera hacia playas de Tijuana a la altura del Cañón del Matadero. Esto tras la formación de un socavón que aquí le mostré. La alcaldesa Montserrat Caballero señaló que el cierre de los tres carriles laterales es para evitar vibraciones mientras se realiza la obra de reconstrucción que durará aproximadamente cuatro meses. Ante las quejas por el caos vial en la zona, esto fue lo que expresó. Sé que estás molesto porque va a haber mucho tráfico. Sin embargo, no tengo los poderes ni este municipio tiene los poderes para que los carros vuelen y hay que arreglar ese problema. También te comento que ese problema nunca se arregló por las administraciones anteriores. Y en otros temas, Ovidio N., el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, interpuso otro recurso legal para frenar su extradición a Estados Unidos, donde es acusado de tráfico de drogas. Con esto busca impugnar la aprobación del Tratado Internacional de Extradición entre México y Estados Unidos. Un juez programó una audiencia para el próximo 2 de abril en la que resolverá si le concede o no la suspensión definitiva. Y en este contexto, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, coincidió en que el secretario de Estado, Anthony Blinken, está en lo correcto a decir que los cárteles controlan parte del territorio mexicano. Blinken compareció ante un comité del Senado estadounidense, donde habló sobre la cooperación con México en el tema de las drogas. También en Estados Unidos, vea esto por favor, un grupo de esquiadores fue sorprendido por una imponente avalancha de nube de polvo en el monte Tipanongos, esto en Utah. Uno de los presentes grabó cómo desciende el fenómeno barriendo todo a su paso. Los esquiadores solamente esperaron a ser alcanzados por una tremenda nube. Afortunadamente, nadie resultó herido. Mientras tanto, con más información internacional, vámonos ahora a Francia. Allá la Torre Eiffel cerró sus puertas a los turistas, luego que su personal se declarara en huelga como parte de las protestas por la reforma de pensiones. Lo mismo sucedió en el Museo de Louvre, donde manifestantes bloquearon los accesos. En ciudades como Reencomonantes y también en París hubo nuevos enfrentamientos con la policía. Así que si ustedes tienen un viaje planeado para ir a París o a Francia, pues tengan muchas precauciones. Y en temas afortunadamente un poquito más amables, vámonos ahora a Sudáfrica. A estas jugadoras de fútbol, nada, nada las detiene y mucho menos su edad. Son las participantes de la Copa Mundial para abuelitas. Vean nada más qué cosas, qué bonito. El torneo se realiza desde hace 16 años y en esta edición compitieron 32 equipos, nueve de ellos sudafricanos y 23 extranjeros, entre ellos Francia y Estados Unidos. Estados Unidos, perdón, todas, todas ellas son mayores de 55 años y ahí van levantando la Copa con... ¡Qué bonitas las abuelitas! En otros temas, se reitera López Obrador su plan C en materia electoral. Ya digo, el A no pasó, el B no pasó y ahora va por el plan C y luego que sigue el E, D, F, G hasta llegar a la espantosa X o cómo. Bueno, señaló López Obrador que el proyecto presentado ayer en Palacio Nacional no fallará y no podrá ser bloqueado por ningún interés. Como aquí se lo informé, el plan C consiste en llamar a la población a no votar por lo que él llama bloque conservador. O sea, las mismas razones por las que López Obrador en su momento le dijo a Vicente Fox, ya cállate chachalaca, por las mismas razones, las mismas. Además, López Obrador se lanzó contra Javier Lainez, el ministro que frenó su plan B. El presidente calificó de arbitraria la suspensión de la reforma electoral. Insistió en que Lainez se extralimitó, pues la iniciativa ya había sido revisada por senadores y diputados. El presidente también criticó el cargo del ministro, quien dijo no fue electo por el pueblo. Lo escuche usted. Es un hecho, yo pienso, inédito y desde luego injusto, arbitrario. Ya ahora tenemos en los hechos, o quieren que prevalezca, que impere en México una especie de supremo poder conservador. Y ya este ministro Lainez ya es como su Alteza Serenísima. Hablando de dimes y diretes, vamos a las corcholatas. Marcelo Ebrard le respondió a Claudia Sheinbaum luego de que lo invitó a formar parte de su gabinete en 2024. El canciller recordó que todavía nada está decidido en la carrera presidencial. Esta fue la respuesta de Ebrard a lo dicho en entrevista para un periódico nacional por la jefa de gobierno. Yo le agradezco, qué tierna, ¿no? Pero bueno, entonces yo lo que diría es, a mí me encantaría que estuviera también, por ejemplo, en algún cargo del gabinete que voy a encabezar. Yo creo que nos hace falta un poquito de humildad, la gente todavía no vota. Esperemos a que la gente decida y veamos qué sucede, pero le agradezco el gesto de ternura, de amistad. Y hoy la jefa de gobierno no reaccionó a esta respuesta, pero en conferencia anunció el retiro gradual de la Guardia Nacional del Metro Capitalino. Adelantó que la policía bancaria y auxiliar tomará el papel de vigilancia dentro de las instalaciones, así lo dijo. Ellos tienen ya un programa de retiro poco a poco y lo vamos a presentar en esta misma semana. Y tiene que ver con que prácticamente llevamos ya varias semanas sin robo de cable y varias acciones que se tomaron para evitarlo. Ricardo Monreal instaló el Comité de Reconciliación por México en comunidades migrantes en Estados Unidos. En Los Ángeles, allá en California, tomó protesta a los miembros, quienes promoverán su proyección de nación entre los paisanos que viven del otro lado. Esto de cara a las elecciones presidenciales. Monreal realizará una gira por varias ciudades como Chicago, Nueva York y Alaska. Voy a la pausa, pero al regresar un descuido llevó a Jesús a un hospital. Ya verá qué le sucedió. Ah, pero ese me está acarrando. Espérame, espérame. Víctor, levántalo. Ya salió, ya salió. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. El tropo, el tropo. Ya hay otro. Mire, si no entendió la imagen, déjeme contarle. La mano de este chavo quedó atrapada en una máquina de carne molida. Vea, por favor, qué ocurrió después. Voy a levantar, pica esto. Estaba él trabajando, iba a moler carne molida, pero no sé qué le pasó y él metió la mano sin querer. A la, a la, pues para moler la carne, hizo sacar carne. Y pues con otra mano le prendió y él solo, pues se llevó la mano. Así fue el accidente que sufrió Jesús. Ocurrió el domingo 26 de marzo. El joven de 17 años fue llevado de urgencia al hospital Belicero Domínguez, pero ahí nadie lo atendió. Tuvo que llegar a una ambulancia donde los paramédicos le brindaron la atención. Tuvieron que mandar a traer un helicóptero para trasladarlo aquí a la Rubén Leñero. Gracias a ese helicóptero y a los paramédicos, me lo han atendido maravillosamente. Jesús se encuentra ya en recuperación después de una intervención quirúrgica. Ahorita gracias a Dios está estable, pero sí le van a dar psicología porque lo que le pasó no fue para menos. Han pasado tres días desde que Jesús ingresó al hospital Rubén Leñero. Médicos precisan que tal vez requiera otra cirugía, pues las lesiones son delicadas. Prácticamente él perdió casi todos los tres dedos de la mano. Jesús permanecerá internado algunos días más. Las personas evalúan si necesita una prótesis. Me siento muy triste. Es mi hijo, me duele. Y pues yo lo único que les pido, pues que si me pueden ayudar con una prótesis o algo, se los agradecería de todo corazón. En segundos, la vida de Jesús cambió. Ante esto, su madre tiene un consejo. A todos los jóvenes que están trabajando en las carnicerías, que tengan mucho cuidado, que no metan las manos, que pongan atención a lo que están haciendo. Porque a veces como jóvenes pensamos mil cosas y a veces no nos damos cuenta de lo que hacemos. Para Imagen, Ricardo Vitella. Adri Treviño, voy contigo para que nos cuentes cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Adelante. Yuri, amigos de Imagen, vayan preparando sus paraguas. Especialmente si usted vive en parte del noreste, oriente, centro y parte del sureste de territorio nacional. Como podemos ver, las lluvias están incrementando considerablemente. Tenemos el paso del frente frío número 45 de esta temporada. Estará favoreciendo fuertes tormentas con probabilidad de actividad eléctrica y no se descarta la presencia de granizadas. Así que hay que considerarlo. Estas son las lluvias que esperamos en el transcurso de las próximas 48 horas. Veremos a continuación cuáles son las condiciones que esperamos específicamente en algunos puntos. Para la Ciudad de México, como ya le comentaba, probabilidad de tormentas martes y miércoles con máximas de 28 y 26 grados. El jueves esperamos 27, viernes con 28 y para el sábado esperamos una máxima de 29. Ahora las condiciones que esperamos en Hermosillo, 33 grados para martes y miércoles. El jueves se despeja el cielo, baja un poquito a 27. Aumenta el viernes a 29 y el sábado esperamos una máxima de 32. Para Toluca, una máxima de 25 grados. También tenemos probabilidad de tormentas el martes y el miércoles, jueves con 23, viernes con 25. El sábado esperamos también 25 grados con una temperatura mínima de 7. Y las condiciones que esperamos en Villahermosa, 36 grados para este martes, miércoles y jueves con 35. Y aumenta viernes y sábado a 37 grados con temperaturas mínimas de 22 y 23. Veremos a continuación en donde se esperan las temperaturas más calurosas para las próximas horas. De 40 a 45 grados en partes de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Y las temperaturas más bajas para la madrugada del día de mañana se esperan en zonas montañosas de Chihuahua y de Durango, con termómetros que irán de 5 grados bajo cero hasta 10 grados bajo cero. Y hoy seguiremos hablando sobre la siembra de nubes. Contrario a lo que su nombre indica, no se trata de crear una nube de la nada, sino de modificar una ya existente con la intención de aumentar la formación de lluvia. Se realiza mediante aeronaves que dispersan químicos en las nubes elegidas, principalmente yodulo de plata. Y en la ráfaga de hoy, este tipo de compuestos actúan como núcleo de condensación, es decir, atraen moléculas de agua, generando así gotas más grandes, favoreciendo la precipitación. Yuri, con esta información, regresamos contigo. Gracias, Adri. Ante una de las peores crisis de agua que vive el Valle de México, el gobierno capitalino anunció una inversión de 50 millones de pesos para abastecer de agua a toda la ciudad. Vea. La sequía está causando estragos en la Ciudad de México y es por eso que el gobierno capitalino busca soluciones para evitar un impacto mayor en la ciudadanía y su vida cotidiana. En este periodo, el nivel de caudal mínimo que alcanzan los ríos, lagunas o el acuífero se reduce debido al aumento de temperaturas y escasez de lluvia en la región del Valle de México. Por lo pronto, autoridades federales y locales anunciaron la inversión de 50 millones de pesos para rehabilitar los pozos Caldera y Barrientos, que producirán 200 litros por segundo abasteciendo a la zona oriente. En otra acción, habrá empresas que donarán agua de sus pozos concesionados, de los que se obtendrán 244 litros de agua por segundo para toda la ciudad. Según el gobierno capitalino, el sistema de aguas de la Ciudad de México y la Conagua intentarán incrementar el nivel de agua en el sistema Kutzamala interconectando los pozos ubicados en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Aunado a esto, la Secretaría de la Defensa Nacional se enfocará en bombardear nubes cercanas al Kutzamala para incrementar los niveles de almacenamiento, permitiendo que el vapor de agua se traduzca en lluvia. Se ha publicado en redes sociales un decálogo del agua en el que se recomienda no desperdiciarla, cerrar bien las llaves, bañarse en cinco minutos, no dejar salir el chorro de agua mientras se lavan trastes, se enjabonan las manos o cepillan los dientes. También colocar cargas completas en la lavadora reutilizando su agua, evitar usar mangueras para regar, detectar y reparar fugas domésticas, lavar el auto con una cubeta y reportar fugas de la calle. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. Y miren, si ustedes de los afectados por esta situación pongan muchísima atención, por favor. Los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México brindarán servicio gratuito de pipas. Aquí en la ciudad podrán solicitarse a través del OCATEL o las redes sociales de los sistemas de aguas capitalino. Los mexicanos podrán hacerlo mediante el Centro de Operaciones de Monitoreo y concentración de información en los teléfonos que aparecen en su pantalla. Les reitero, el servicio es totalmente gratuito. Y escuche esto, se roban un tigre de bengala de un predio al sur de Hermosillo. Sí, un tigre de bengala. De acuerdo a sus propietarios, en el atraco participaron varias personas. Valuma fue sedado, le sellaron el hocico con cinta adhesiva y luego lo subieron en un vehículo. En este mismo lugar, hace unos años, otro tigre atacó a una menor. ¿Pero por qué insisten en tener especies protegidas? Eso es ilegal, ¿eh? Y vea esto, en Queensland, en Australia, investigadores descubrieron esta nueva especie de araña. Fue nombrada euplos dignita, que en latín significa dignidad o grandeza. Aunque podría decirse que es una vieja conocida, ya que había sido vista a principios del siglo XX, pero permaneció sin descripción ni nombre debido a la falta de investigación. Ponga atención, por favor, aumentan los precios para tramitar la visa a Estados Unidos. Tome nota. La de turismo y negocios pasó de 160 a 185 dólares, que al tipo de cambio de hoy serían casi 3.500 pesos. El incremento también aplica para la de trabajos temporales, que va de 190 a 205 dólares, así como la de comerciantes e inversores, que ahora costará 315 dólares. Plantean diversificar turismo e incluir a pequeñas comunidades. ¿Cómo lo harán? La diputada de Morena, Anaí González, propone modificaciones en materia de turismo para que contemplen la difusión de la riqueza cultural y natural de destinos distintos a los de sol, playa y coloniales, que muchos de nosotros conocemos. Se trata de un nuevo turismo más natural y cercano. A la naturaleza, evidentemente, precisó que Quintana Roo es un ejemplo de esto y en el marco del tianguis turístico afirmó que esperan replicar el modelo de la entidad a nivel nacional. Hace unos minutitos, Edmundo Jacobo Molina anunció su renuncia como secretario ejecutivo del INE al considerar que no existen condiciones para continuar en el cargo. Su salida se hará efectiva el próximo 3 de abril. señaló que su decisión se debe a una serie de ataques que lo imposibilitan a seguir con un trabajo imparcial como el que requiere el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, escuchen esto, hay un bebé en camino. Muchas felicidades, Carlos Rivera y Cintia Rodríguez. Sorprendieron esta mañana con la noticia de la llegada de su león. De león. Y bueno, su primer hijo y los exacadémicos compartieron un emotivo mensaje en sus redes sociales tras más de un año porque ya llevaban buscando un ratito de convertirse en padres. ¡Felicidades! Y aunque no dieron muchos detalles, todo indica que la cantante tendría al menos cuatro meses de embarazo. En el Estado de México, el desmantelamiento de un call center que operaba en el Zahualcólico dejó a más de 20 personas detenidas. Y cheque exactamente por qué. Al momento de realizar la diligencia, el personal de la fiscalía iba entrando aquí al inmueble y nos recibieron con agresión, así con armas de fuego. Un herido fue el saldo de un enfrentamiento durante el desmantelamiento de un call center que operaba en Zahualcólico y que se dedicaba a cometer fraudes con cuentas bancarias. Pues aquí operaban un call center en donde a través de diversas tarjetas, así como clonaban tarjetas y con las listas de cuentavientes de diversos bancos, de instituciones bancarias, pues obviamente les robaban dinero de sus cuentas bancarias y aplicaciones a la ciudadanía de todo el país. En el lugar donde detuvieron a 21 personas, entre ellos un menor de edad, también se confiscó equipo utilizado para clonar tarjetas. Aquí en el inmueble, en donde fueron localizados diversos equipos tecnológicos, computadoras, laptops, teléfonos, así como tarjetas bancarias de la institución del Banco Azteca, donde fueron detenidos entre hombres y mujeres, fueron un total de 21 detenidos, así como cartuchos, cargadores, arma de fuego, de uso exclusivo del ejército, así como diversos narcóticos. En el municipio de Zahualcóyotl se han desmantelado cuatro de estos call centers dedicados también a la extorsión. Para Imagen, con información de Ángeles Velasco. Y también en Edomex, el gobierno municipal de Catepec anunció el arranque del apoyo social a la población LGBTQ+, a través de la tarjeta arcoiris. No, bueno, ya no encuentran qué tarjeta inventar, ¿no? El presidente municipal, Fernando Vilchis, informó que el apoyo económico consta de 10 mil pesos, divididos en cuatro pagos mensuales de 2 mil 500. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 31 de marzo. ¿Cómo van a probar que son comunidad LGBTQ+, pues? La última y nos vamos. Santuario del Servicio Forense en Ciudad Juárez, saturado por los cuerpos de los migrantes fallecidos en el incendio del albergue que le contaba al inicio de este espacio. La Fiscalía de Chihuahua reconoció que este servicio ya se encontraba saturado por el alto número de ejecuciones en la ciudad, que en promedio son cuatro diarias. Para atender la emergencia han rentado cajas de camiones de carga con sistema de refrigeración para conservarlos. Reiteró que será la FGR quien se encargue de la investigación y dé a conocer las cifras oficiales de víctimas. Yo lo esperé a las nueve de la noche en Imagen Radio. Mañana nos vemos aquí a las dos en el tres. Mientras tanto, que tenga usted muy buen provecho.